El sonido fantasma se llama la cumbia de los toquecitos Vamos a bailar esa noche Mari Muñoz Y no se acuerda de ese tema Con ese tema El bomberero a Chocomil No me vengas con cuentos Jalacables Cargabafles Chocomil Juanito Chavito Chiese La barra está funcionando Johnny Locos de Guadalupe Chapulco Juan de Bonapá y Nueva York Esa Camila Y todas las chicas Nada más eres tu y tu hermana Que bando no 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 Poquita pero chingona Cubia de los toques Regresan los casinos De Chucho Pinto La Chucha La Chucha Anelés Anelés Ese tema le gusta el ingeniero Freddy Krueger Freddy Krueger López La Perkin López Echando Lora Mancho Volador Fuentes Música Así baila Palmarito Música Con el señor César Juárez Sonido fantasma Que luchas de mexala José Música La hermosa Yuri ¿Eres tú? Otra San Cristóbal De Penteopa Sonido en la campana Música Al que le dieron león por gato Música Un león por un gato Música Apagan las luces Dejen de bailar raza Bandionera Se viene a representar Chava, becerro, gato Uno fue en dos Rojo momia Fugitivo en el barral César Juárez desde Nueva York Venimos Aquí llegamos Apoyarte Música La cumbre de los doques Música Música Éxito César Juárez A la gas limpia para brisas Música Toda la banda de Tehuacán Gracias Música 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 Eres bueno para hacer show Música 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 Se llamó la cumbre de los doques Toques Música